Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Nuevamente estamos aquí en la clase de baile, y creadme que estoy muy, muy, muy nervioso, muy nervioso, que yo no hago la clase, ¿verdad? Pero me pongo muy nervioso, quién sabe por qué. Pero bueno, hoy tenemos unos invitados, pero de lujo, de lujo, del Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo. Vamos a invitar a los profesores que vienen a apoyarnos con la clase, hoy va a ser una clase muy especial. Vamos a ver que nos digan qué clase vamos a dar hoy. Adelante, profesor Martín, Martín, por si no lo conoce el maestro Martín, brazos, por sus aplausos, brazos, brazos, muy amables. ¿Cómo estás? Él está bien, este, bien amico, animado y toda la cosa. Se siente el viernes. Creo que van a dar la clase también allá atrás. Claro, también van a estar ahí. Preséntanos, maestro Martín, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos la continuidad de las jornadas del CCH en esta participación contigo, de estas jornadas de acondicionamiento aeróbico, hoy le toca al plantel Vallejo. Y tenemos a tres profesoras de educación física del plantel Vallejo, que nos van a presentar una clase en la modalidad de STEP, que es el banco que comúnmente conocemos. Perfecto. ¿No me despienes a la maestra Ester? Viene la maestra Ester izquierda. No, a ver, preséntamela, preséntamela. A ver, pues que pase la maestra Ester. La guapísima maestra Ester, caramba. Hola, maestra Ester, tanto tiempo. Bienvenida, gracias por venir a la clase. Hola, ¿qué tal? No, gracias por la invitación. ¿A quién más nos presentas? También nos va a estar acompañando ahorita la profesora Yolitzma. ¡Wow, Yolitzma, excelente! Bienvenida, maestra Yolitzma. Bienvenida. Y la maestra Yolitzma Luzer. Yolitzma Luzer, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, qué bonito, qué bonito. Muy bien, ¿qué nos van a presentar hoy? Pues bueno, vamos a realizar una rutina de este, es una rutina de acondicionamiento físico general, y vamos a trabajar lo que son los pasos básicos. La intención es, pues bueno, que esta rutina la puedan seguir todos al mismo tiempo que nosotros, y vamos a ir de lo básico a un poquito más lo complejo. Esa es la intención de lo que vamos a trabajar el día de hoy para ustedes. Muy bien, fíjense que algo que yo siempre platico, y hoy se me pasó a platicar con ustedes, le platicaron a Maestro Martín, que a veces llegamos aquí bien espantados, ay, que la clase en la UNAM, y les digo, tranquilos, va a una clase sencillita, tranquila. Lo más importante, no sé qué opina maestra, 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 que la gente lo haga, que lo realice de una forma amena, porque inclusive un básico, si lo hace bien hecho, puede realizar los beneficios que se requieren. Así es. De nada sirve que haga yo un giro y quitarme la cosa, pero si no lo hago bien, no voy a poner resultados que yo quiero, ¿está de acuerdo? Entonces, una clase sencillita, para que la gente lo haga cómodamente en su casa, y los maestros están en su cubículo, lo puedan hacer. Así es, totalmente de acuerdo. Perfecto, entonces los dejo, porque la clase me encanta. Hágalo, yo vamos a poner sus bancos y los dejo con su clase. Adelante. Adelante. Pues bienvenidos, comunidad de la universidad, comunidad del colegio, con el deseo de que esta clase sea de mucho beneficio para ustedes, de parte del plantel Vallejo y del Departamento de Educación Física. Adelante, maestras. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar. Estos pasos tú los puedes realizar en tu casa, en la oficina, aunque vamos a trabajar step, el step te posibilita que puedas trabajar los mismos pasos estando a nivel piso, ¿sí? O sea, no es indispensable tenerlo. Incluso cuando las personas van a iniciar en este trabajo de acondicionamiento físico, lo que se les sugiere es realizarlo a nivel piso, y después de una semana o dos, ya hacerlo sobre el step. Entonces, bueno, eso también nos da un poquito de mayor intensidad en lo que vamos a trabajar. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con nuestra actividad. Vamos a iniciar con un calentamiento. Vamos a realizar dos respiraciones profundas. Inhalo, exhalo. Una vez más. Eso es. Esto es el calentamiento. Voy a abrir y cerrar, mira. Sencillo. ¿Ok? Abro, cierro. Eso es. Voy a acompañar ahora con brazos. Muy bien. Ocho más. Eso es. Eso es. Con un brazo, mira. Eso es. Qué bonito. Vamos. Te invitamos a hacerlo. Haz un lado los muebles, la silla, lo que tengas en casa. Arriba. Ocho más. Temoral. Eso es. Mucho más. Ok. Y en tu lugar, mira, ve. Solamente una ligera flexión aquí de rodilla. Ok. Ok. Vamos a acompañar con hombros atrás. Mucho más. Ahora cambio. Hombros al frente. Eso es. Ok. Vamos a acompañar con hombros atrás. Aquí toques, mira. Lo puedo acompañar con movimiento de brazos. Este paso lo conocemos como toque. Ok. Voy a cambiar el toque a talón. Inhalo. Márchale. Inhalo. Una vez más. Exhalo. Inhalo. Y aquí se paró. Una ligera flexión. Allá. Aquí hay que cuidar que nuestra rodilla no rebase la punta del pie. La espalda. Cambio. Recargo aquí el peso. Espalda derecha. Contraigo abdomen. Y siempre tratando de sonreír. Ay que bonitos, allá, recuerda nunca rebasar la flexión de la rodilla de la punta de tu pie, espalda derecha, centro, cerramos y marcho, marcho, ok voy a iniciar un paso lo conocemos como básico, este básico es subo y bajo como si subieras un escalón, recomendación toda la planta del pie sobre el banco, aquí esta, sencillo, ok vamos a iniciar con 32 repeticiones y de ahí vamos a ir disminuyendo, ok rodilla puedes acompañar los movimientos de pies con manos, ok sigo ok, ultimas patada eso es lo importante siempre en este tipo de clase es no detenerlo, de ahí el nombre, aerobics ejercicio aeróbico, vale patada patada atrás ok, sigo ya llevamos tres pasos, este es el cuarto, aquí también trabajamos un poco la memoria vale vamos a hacer repeticiones del básico, listos, básico rodilla rodilla sencilla rodilla ok, tenemos un cambio, patada dos y 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 Básico, cuatro Rodilla Patada Desatras, atras Venga Díchale, tú puedes No te detengas Y marcha Ok, tenemos nuestro primer bloque Inhalo Exhalo Una vez más Ok, no me voy a detener Abre, cierro Otro paso básico Lo conocemos como escuadra Hacemos una trayectoria Justamente formando una escuadra Apoyándonos del step Ok Abre y cierro No te pares No me puedes decir que ya te cansaste Todavía no Eso es Venga, ayuda Echale, Loli ¿Listas? Ahí está Escuadra Eso es Sigo Lo que hacemos es repasar varias veces el paso Y después vamos disminuyendo como lo hicimos en el primer bloque Ok Sigo Ok Casi lo tenemos Rodilla Mira Ok Mueve Mueve los brazos en círculo Que bonito Mientras más estire Mis brazos Hay Un mayor número de quema de calorías Ok Más arriba Como si quisieras alcanzar algo Del techo Ok Ok Vamos a hacer toques Mira, ve Toque Abajo Abajo Ay, qué bonitos y bonitas Gracias Y bonites Ok Si va haciendo toques Mucha atención en los toques Toques o cambio de peso Ok Por lo regular Los utilizamos para hacer maravillas Bueno Hoy vamos a dar un giro ¿No? Esta es nuestra maravilla de hoy Entonces vamos a dominar bien ese toque Y será algo así ¿No? Dos Ojo Ay, qué bonito Vamos a hacerlo Mientras marchamos En cámara lenta Para los que nos ven Nos siguen Lo vean Ok Hacemos dos toques El tercero lo giro Toque Aquí Uno Dos Tres Cuatro Ok Una vez más Lo vamos a hacer lento Los toques En cinco Seis Siete Toque Lento Lento Fíjate Uno Dos Tres Y cuatro Ok Vamos a hacerlo a tiempo Ex Gíralo Gíralo Ay, qué bonito Ok Sigo marchando Voy con escuadra ¿Listos? ¿Listas? ¿Listos? Una escuadra Una escuadra Rodilla Toque Gíralo Gíralo Ven Ahí está Márchale Ese fue nuestro segundo bloque No lo recuerdo Va de nuevo Segundo bloque para ti ¿Lista? ¿Listo? ¿Liste? Cinco Seis Siete Va Rodilla Esto ¿Qué? Míralo Es B Marcho ¿Se acuerdan del primero? Sí Ok Marcho Primero Y segundo bloque Básico Dos Rodilla Patarra Atrás Escuadra Rodilla Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Toque Giro V V V Ángale Muy bien Eso es Sigo marchando A ver, vamos a tratar de subir un poquito de frecuencia cardíaca Manitas aquí Y elevo rodilla Vamos a tratar en este ejercicio De mantener la espalda recta Ocho más Ocho más Venga Ok, marcho Vamos a ir con el tercer bloque Ok Avanzo Uno Dos Pan Pan Uno Dos Un Dos Tres Cuatro Ok Ahora lo vamos a hacer a tiempo Ok Sigo marchando Importante Me equivoco No me paro Va Sigo Sigo, 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 sigo Venga Yud Los brazos Tú los puedes mover Como gustes La idea Es que se muevan Ok Ok Regálame doble rodilla Doble Doble Eso es Sigue, sigue Dos más Ok Otra vez Otra vez Cruzo Doble rodilla Pachale Ok Inhalo Otra vez Cruzo Cruzo Y rodilla Si Cinco Seis Siete Exhalo Combina Rodilla Atada ¿Cuánto debo de subir La patada? Como tú que sientas a gusto y cómodo y seguro ¿No? Ahorita podemos ver nosotros la patada como acá Ahí sí Es cierto Pero que esté seguro Siempre eso es ¿Vale? Ok Dos más Y me voy Márchale Cruzo Y cruzo En cinco Seis Siete ¿Y sigue? Oblineado Dos Dos Combinado Marcho Desde básico Desde el primero ¿Lo recuerdas? Básico Rodilla Rodilla Listos Listas Y listes Desde donde estés Márchale Cinco Seis Siete Rodilla Patada Atrás Atrás ¿Qué sigue? Escuadra Escuadra ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Punta Toque Toma los toques Toma los toques Toma los toques Toma los toques Ya estamos Ahí está el primero Uno Dos ¿Qué sigue? Tiro Y ruido Paso B Cinco Seis Siete Básico Básico Rodilla Patada Atrás Escuadra Doble rodilla Eso Después siguen los toques Dos Tiro B Toque Sí Combinada Otra combinada Ok Márchale Otra vez Hasta que nos quede Repasamos En cinco Seis Siete Básico Acá Y cuarta Doble rodilla Doble Toques 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 Tiro Dos D Viajo Dos rodillas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Combínale 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 otra vez Ok, marcho Ok, marcho Tercer bloque Fíjate Fíjate Lento Es uno Dos Deslizo Subo Subo Al frente Deslizo Ok Últimas Lento Uno Dos Tres Otra vez Ahí está Ahí está A tiempo ¿Listas? Sí Bien Deslizalo Eso es Más amplio Bien Bien Voy a cambiar a patada sencilla Aquí La patada lo que decíamos Diferentes alturas Tú también puedes ir jugando con la intensidad Ahorita puedo subirla aquí Al segundo Más arriba Como tú te vayas sintiendo Por cajada Mira Otra vez acá Vamos a explicar en cámara Subo Subo Bajo Bajo Subo Subo Atrás Atrás Otra vez Dos Sube nuevamente Este siempre es mejor asiento De forma lateral Ahorita Para explicarlo Lo estamos haciendo aquí de frente Ok Márchalo Lo vamos a hacer de forma lateral Porque la forma del step Nos da esa mejor comodidad ¿Vale? Por cajada En lateral En cinco En seis En siete Otra vez allá Sigue, sigue, sigue Sigue Las repeticiones las hago Para trabajar la memoria motriz Y también Pues como retener el movimiento Para que ahorita que lo sumemos Con los demás pasos Pues bueno Sea menos probable Que nos equivoquemos Ok Sigo Ok Voy a hacer la última Acá Vamos a hacer Este último No Es el tercer bloque Bueno suelta No se espante Todavía Tenemos para adelante Ok ¿Cuál es el primero del tercer bloque? El piso Lo que sigue Empatado Por cajada Vamos a tratar de Viajarla O cajada Lo intentamos Esto es desplazarla ¿Vale? Hacemos una de frente Aquí está Desplazo Desplázala Ahí está Yuki Eso es Desplazo Y llegamos ¿Sí? Va Cinco Seis Siete Vamos a desplazar Cuatro veces Ahí está Ahí está Muy bien Mírala Ok Desde deslizo ¿Sí? Sí En cinco Seis Siete Patadita Por cajada Y la giramos Ay, 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 ay Sí No hagamos que dar Mal avallejo Chavas Ya no nos van a invitar Márchale Marcho Marcho Voy a inhalar Un cinco Seis Siete Inhalo Exhalo Ahí otra vez Inhalo Exhalo ¿Cómo están? Bien Básico ¿Listos? Todilla Arras Atrás Escuadra Que sigue Todilla Doble Toque, toque, toque Mulquera A ver, vamos Otra vez Toque Ahí gíralo Ve ¿Sí? No, estuvo muy chavo ese Estuvo muy chavo No diga que somos de valla Va de nuevo Básico En cinco Seis Siete Rodilla Atrás Atrás Escuadra Doble rodilla ¿Cierto? Sí Dos Doble rodilla Y ahora vienen los toques Míralo Ve Me sigue Sigue esto ¿O esto sí? ¿Qué más? Sigue, sigue Bueno, le pongo acá sabor Deslizando 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 Saltada Y balas son cajadas ¿Va? Otra vez Otra vez Mírala Eso es Eso es Eso es Ahí la llevamos Ahí la llevamos Ok, abricion Ok, femoral Mucho más Mucho más Sigo Marcho Van a hacer cuatro Ok Cuatro Sigo Al frente Mira Bajo En cuatro Demoral ¿Va? Cinco Seis Siete Acá Ok Pues bueno Vamos a compartir Unos saludos Para aquellas Aquellos Aquellas Personas Que nos están siguiendo En este momento Y mandamos saludos A Normangélica Bereábalos Ya te extrañamos Vuelve a casa Y a Delmar Ramírez Muchas gracias Ok, marcho Solamente es fácil Márchale Ok Aquí Y va Ok Un saludo más A Zaid Tonati Que los saludan Desde el foro Aunque están calladitos Pero ahí están Ok Intentamos desde el básico Venga Vamos a mover las neuronas Tratando de recordar Si no Recuérdame tú Que estás ahí en casa ¿Vale? Ya en viernes A esta hora Pues ¿Qué les digo? Es en cinco Seis Siete ¿Qué sigue? Rodilla Tapada Atrás Escuadra Sigue Sigue Doble rodilla Doble rodilla Un toque Con estilo Estilo Tírale Ve Viajo Viajo Dos viajos más Matada Ok Es que Me indica producción Ustedes perdonarán Toques acá Mira Un Dos Guau Saludos Desde Miami Vivi Frank Yuti Saludos Vivi Que sigas Estas transmisiones En Deporte Unam Lo máximo Ok Subo Uno Dos Y bajo Ok Uno Dos Y bajo Y bajo Uno Y dos Ya está ¿Verdad? Cámara lenta Es tipo Matrix Ok Ahora sí Lleva tiempo ¿Listo? Listas Listes En cinco Seis Siete Otra vez Son mis flagras Márchale Ok Sonrían Sonríen Hacemos otra vez ¿Todo? ¿Sí o sí? Sí Bueno Va Seis Siete Atrás Otra vez Escuadra Doble rodilla Doble rodilla Toffee Con estilo O sin estilo Tiro ¿Qué sigue? Paso B Ah, paso B Y también Ya jale Ya jale otra vez Pasada ¿Qué sigue? Desplazo Ahora Una vez más Una vez más Encajada Venga Abro y cierro Ok Ok Aquí Seguidos Entrelazo A un lado Centro 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 Al frente Tratando de tener espalda recta Bajo Y voy hacia una pierna Subo Vamos hacia la otra Ok Te puedes apoyar de tu banco Y al centro Puntas de los pies Al frente Subo Ocho más Es una Dos Sin doblar Las rodillas Sin flexionarla Ok Voy a cerrar Marcho Yo me apoyo ahí con los saludos Y saludos a Cecilia Bastel Desde Oaxaca Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Qué padre clase Estaba sudando allá Tengo Tengo este Pruebas de que estaba Andando la clase Ya no quise venir para acá No Te vimos Te vimos Porque realmente Me dan Me dan la torre Pero bueno Felicidades Qué bonita clase Muy buena clase ¿Cómo viste maestro Martín? No, excelente Realmente Esta metodología de trabajo aeróbico Es muy atractiva Favorece mucho la coordinación La lateralidad La memoria motriz Y sobre todo Trabajamos El sistema cardiovascular Mejoramos nuestra resistencia aeróbica Así es que felicidades maestras Gracias por compartir esto Gracias por su entusiasmo Por sus sonrisas Esperando que también A toda la comunidad A todos los amigos Amigas Que nos siguieron A través de la transmisión Les haya gustado nuestro logro Sí, muchas gracias De verdad que parece Algo bien importante No sé si lo han Si han recatado Es un desafío A lo mejor mucha gente Dice A subir el banquito Es fácil No A ver, gira A ver, cámbiate de lugar A ver, usa las manos Abrete con la música O sea, yo he visto Tengo alumnos de americano Por ejemplo Que no O sea, eso no se les pasa No es tan difícil Claro Los de Soge Dicen, es fácil No, a ver Gira Entonces realmente Felicidades de verdad Es un gran trabajo Cardiovascular Como dicen Pero además Mucha coordinación Y esperemos que los chicos Y las chicas Y toda la gente De SSH De todas las De todas las planteles Nos sigan, ¿no? Así es Así es Como hemos dicho Maestro Roberto Que se atrevan Las modalidades son infinitas Los espacios también Están abiertos En cualquiera de los cinco Planteles de SSH En el Departamento Educación Física Aquí en la misma universidad Así es que están abiertas Las posibilidades Para que te actives Adquieras un estilo De vida saludable Y sobre todo Conservemos siempre La salud Que es primordial Es primordial Es primordial Y pues muchas gracias Maestras Y amables de veras Muchas gracias Muchas gracias Y esperemos la próxima La, la, ¿cómo se llama? La, ¿cómo se llama? La primera Primera jornada aeróbica Le puse Y la que sigue Va a estar mucho mejor Esperemos que nos acompañen Y pues muchas gracias a todos Gracias A quien le estaba atrás Gracias por su apoyo Gracias chicos del estado Ingenieros Muchas gracias Ingenieros Muchas gracias Y nos veremos Cuídense mucho Y gracias Gracias Hasta luego Gracias